La Unción del Sur, Sacra Mar, junto a Plex El enemigo me quiere quitar lo que Dios me dio, pero no se lo voy a permitir, oh no El enemigo me quiere quitar lo que Dios me dio, pero no se lo voy a permitir, oh no Estoy cansado que a diario el enemigo busque que caigamos para juzgarnos, pero mi Dios Padre nuestro me ha levantado y con la sangre del cordero soy restaurado Esa es la gracia que proviene del maestro, pa' libertarme de la guerra del infierno, guárdame, ayúdame, eres tu mi amigo fiel, guárdame, ayúdame, con tu sangre seguiré Dios me ha honrado, me ha levantado, besas a él sigo caminando, y siete veces reflexionando, no te equivoques enemigo malo El enemigo me quiere quitar lo que Dios me dio, pero no, pero no, pero no Quiere que yo peque, que haga cosas malas, que me revele contra la palabra, no te preocupe el pastor no ve nada Dios te mira, pero no te castiga, cállate diablo con tu mentira, que a diario contra mi conspiran Lo que Dios me dio en la piel me lo quita, y de sus ojos yo soy su niña El enemigo me quiere quitar lo que Dios me dio, pero no, se lo voy a permitir, oh no El enemigo me quiere quitar lo que Dios me dio, pero no, se lo voy a permitir, oh no Yo declaro victoria, no te equivoques enemigo, claro en su gloria, y su poder está conmigo Yo sigo y prosigo, perseverando en su camino, el padre, el hijo, y su poder está conmigo Ando con el que puede más, ando con Dios de Abraham, ando con el que da vida, ando con el que sabe amar El enemigo inventa, pero se atormenta, y no podrá, porque derrotado está Y no podrá, la unción conmigo está, y no podrá, su fortaleza me da Y no podrá, no podrá, no podrá Se equivocó, nadie quita lo que Dios me dio, así que no te dejes quitar la bendición, precaución Y ten cuidado con la tentación, y escucha estos siervos que son de motivación Y no me quitas, este testimonio poderoso, y no me quitas, la bendición del padre amoroso Y no me quitas, de la gracia ni del gozo, y no me quitas, la salvación, que maravilloso Así que no te dejes quitar lo que Dios te dio, oíste Este fue, la unción del sur You know Sacramar Junto a bless B-b-b-b-b-bless Subierto por el Espíritu Santo That the South Records Worship 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 Worship